De su celda ya no sale, el recluso 19, barrotes imaginarios La libertad no se atreve, cuando se pensó invencible En una tarde de marzo, el abogado de oficio, presentó todos los cargos La soberbia y la codicia, la ambición del ser humano Con licencia para todo, de lo bueno y de lo malo Qué importancia tiene ahora, lo perdido y lo ganado Las cartas están boca arriba y el mundo está boca abajo Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo Y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo En la prisión Esperanza, no existen los alegatos Y desde una celda a otra, las canciones van volando Los presos y celadores, a las ocho se dan cita Y el aplauso que les nace, llega hasta la enfermería En la prisión Esperanza, no se reciben visitas Solo el canto de las aves, del mar que vuelve a la vida Todos cumplen su condena, de la forma más bonita No quieren la libertad, sino es curando la herida Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo Nosotros y el mundo Y estas ganas de querernos, esperando la salida Y nos quedará pendiente, tanta y tanta despedida Nosotros y el mundo Amor Somos agua en medio del desierto Somos árboles, somos el viento Somos soledad, somos aliento y corazón Somos todos buscando el remedio Somos ellos curando el dolor Somos la canción, tu respiración La esperanza que brota del fondo de tu corazón Y amor, y amor 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 Es el ángel de la guarda para los demonios Lo juro que no le exagero Porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito Y en tu ratito en la herida Por eso es mi amiga para bien y mal Y en tu ratito en la herida Que bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que hoy Quiero cuidar de ti Quiero cuidar de ti Que bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Es la orillita del agua vencida Es la orillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar No tiene miedo a la gente lucha en el desorden De la justicia canalla por la libertad Es una vela encendida Porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito en la herida Por eso es mi amiga para bien y mal Mira Que bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a soltar de ti Que bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Ya no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas Harta de llorar Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro Es el paso pa'l caminito perdido a encontrar Que bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Que bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Suelen arriba Uno, dos, tres, seis Arriba 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 Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas bien Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad ¡Adiós! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año nuevo a todos! Gracias por ver el video 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 Antonio Serrano Muchísimas gracias maestro Muchísimas gracias Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 que quiere que le hagas y cuando me clava la mirada se vuelve loco mi pensamiento nunca lo digo pero lo siento en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo lluvia de estrellas que se dispara y lo bajito que me hace falta y lo bajito que me hace falta antes de que me quede sin corazón voy a decirte todo lo que me pasa te quiero a cada instante lo sabe dios aunque el quererte tanto también me manda es el viento en tu pelo tu libertad la que me vuelve es el deseo constante de amarte más que quiere que le hagas y cuando me clava la mirada se vuelve loco mi pensamiento nunca lo digo pero lo siento en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo lluvia de que se dispara y lo bajito que me hace falta y lo bajito que me hace falta me pierde tu manera de sonreír en tu sonrisa cabe la luz de mi niña traviesa quisiera repetir los besos que nos faltan y uno por uno y es esa duda negra del corazón que a veces tengo si tú la coloreas será mejor que quiere que le hagas y cuando me clava la mirada se vuelve loco mi pensamiento nunca lo digo pero lo siento en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo lluvia de estrella que se dispara y lo bajito que me hace falta y es buscarte sin saber y es sentir a los fríos y en el alma y en la piel si te dijera lo que no se ve y es quererte sin tener es decirte buenos días con el beso que inventé cuando te pienso sonrío después y lo bajito que me hace falta 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 ¡Suscríbete al canal! Ya sé que en tu dolor se fue y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón y al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Cuando preguntes el por qué, comienza por pensar en ti, cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar, conmigo a cada paso, escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder, para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Oh, 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 oh Tengo una risa con dos añitos Un puñerito lleno de familia que alimenta el alma Un ladrido en la azotea, sin excusa me acompaña Un recuerdo clavadito en la pared que mis niegos los espantan Tengo un amor, tengo un amor Que por mis huesos se dejó su corazón Tengo otro amor, tengo otro amor Que peina cana y se apellida igual que yo Tengo un sueño que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo Tengo un amigo que me acompaña al infierno Y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma Mi compañerita sin ti Todo me falta un vino, una puesta de sol Un fandango de camarón Que no soy un pobre porque no tenga dinero No tiene que ver, soy afortunado Porque los mayores tesoros que tengo no los he comprado Escúchame si estás ahí Quiero que sepas que esta canción me hace de ti Por ser la dueña, la dueña de mi inspiración La que despierte a mí la voz Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este renglón Pa' decirte que te quiero Escúchame si estás ahí Quiero que sepas Que sigo aquí sintiéndote Con este miedo ¿Por qué no aguantes Y el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí? Que envidiosa la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras cuentan Como locas extrañarte Y ahora si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito tanto verte Escúchame si estás ahí Quiero que sepas Que no te olvido Que no hay distancia Que nos detenga Que a veces caigo En el recuerdo de tus manos Con mis manos Y me hacen sonreír Así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras cuentan Como locas extrañarte Y ahora si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito tanto verte No te preocupes mi vida Camina tranquila Lo sé, no hace falta que digas Sí lo sé Sí lo sé Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras cuentan Como locas extrañarte Y ahora si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito tanto verte Ya ves No me quedo en el intento No me rindo No me alejo Ya lloré Crucé el invierno Y tú Ya ves Me levanto en el deshielo Son ya muchos los inviernos Necesito, no dependo Y tú Si estoy contigo No dudes de mí Solo contigo No tengas miedo Eres mí sin vivir Si tú quieres Yo quiero soñar Llevarte conmigo Hacia nunca jamás Contigo vivir Yo quiero vivir Si tú quieres Si tú quieres Yo quiero gritar Que el mundo se entere Te quiero arrabiar Yo quiero sentir Te quiero sentir Si tú quieres Si tú quieres Yo quiero soñar Llevarte conmigo Hacia nunca jamás Contigo vivir Yo quiero vivir Si tú quieres Si tú quieres Yo quiero gritar Que el mundo se entere Te quiero arrabiar Yo quiero sentir Te quiero sentir Y puede que no tenga las ganas Para hablarlo contigo Y puede que hasta quiera esconderme Detrás de las palabras Jugamos a querernos con fuego Sorteando al abismo Y somos mucho más que el veneno De este amor que nos salva ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Que nunca Te supe cómo descifrar ¿Qué quieres? Me gusta Tu loca manera de amar Déjame ser canción Déjame ser libertad Déjame ser bandera blanca Para rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz Déjame ser tu capital Déjame ser la cruz del mapa Donde pueda regresar Si vas a preguntarme de nuevo Créete la respuesta Si vas a dispararme con hielo Deja que me resguarde Me rompes y me elevas De pronto con un beso en la hoguera Si vuelves a mirarme a los ojos Verás como me arde ¿Qué tienes? Que nadie Te supo cómo descifrar ¿Qué quieres? Me invade Te nombro en cada suspirar En cada suspirar Déjame ser canción Déjame ser libertad Déjame ser bandera blanca Para rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz Déjame ser tu capital Déjame ser la cruz del mapa Donde pueda regresar Tú la prudente y canalla Que sabe cómo convencerme Somos distintos Pero nuestro instinto Consigue enredarnos Contigo siempre prefiero perder Para ganar tu sonrisa después Déjame ser tu voz Déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa Donde pueda regresar Y enfádate conmigo Todo lo que quieras Arrastrame al peligro Cuando lo prefieras Que aguanto la ternura Que me quieras dar Pero nunca me niegues Tu guiño al pasar Quiero, quiero conflictos Pero dame guerra Prefiero ser contigo Pero a mi manera La polvora de eso Hasta tengo prepara Dinamita tu cuerpo A punto de estallar Déjame ser en canción Déjame ser en libertad Y tú mi destino Mi rumbo, mi puerto Tu boca donde naufragar Déjame ser tu voz Déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa Donde pueda regresar No, 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 no... No lo sé cuántas veces Y malherido, sigo andando, sigo en pie Porque a su lado esquivo el fuego de la muerte Porque en su llama quemo el ansia de mi ser El hospital que habita en mí tiene su nombre En la receta, el mar, el viento, la canción Cuando descubro que me alejo de su norte Al sur la encuentro disparando mi renglón De cada paso destino En la deriva el timón La luz que aprieta el gatillo de mi voz Y llámame loco porque eres la hella Por oír los gritos de este corazón Es la rebeldía de su libertad Es su piel, su verdad, su araña, su feroz Y ya no me importa que nadie lo entienda ¿Quién es el culpable? ¿Quién se equivocó? La única que sabe de esta soledad De este amor inmortal que nos mata los dos Que nos mata los dos Y ya no me importa que nadie lo entienda Y ya no me importa que nadie lo entienda Y ya no me importa que nadie lo entienda No soy ejemplo para nada y para nadie Tengo miserias como cualquiera de ustedes Catorce marcas que me duelen en el alma Y cien defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonrío sin ganas y al revés Ya nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo Que cada vez soy más consciente que la vida Sin darnos cuenta se consume en un suspiro Voy a quererme pa' quererte mucho más Voy a tratar de ser mejor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad Que ya está bien de procurar y perder siempre Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque no suela la verdad Siendo uno mismo en cualquier parte Y ahora que entiendo lo que mis padres de mí Siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes del que quiera ser tu amigo Que con un caramelo te mete en el saco Y piensa si eres uno más de los que estrellan Su tiempo en un televisor de color rosa Y si es verdad yo fui doce que te molesta Si no te gusta otra cosa mariposa Dice un amigo que no tenemos remedio Abrir el corazón siempre nos sale caro Que no me importa lo perdido si es sincero A mí me importa todo el vino derramado Yo que forje mi historia con los buscavidas Pierden el tiempo los que intentan que me frene Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siéntete libre y orgulloso de quien eres Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil O sigo queriendo, queriendo, matarme Que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque no suena la verdad, aunque no suena Siendo uno mismo en cualquier parte Siendo uno mismo en cualquier parte En el espejo las ojeras me contaron Aquellas noches de cuanto le he llené En la locura asesinando las llamadas Y en cada muerte despertaba un nuevo intento No quiso verme y ahora es quien me anda buscando No es que no quiera que me encuentre Es que mi sueño Lo estoy viviendo con una mujer sincera Ella es la reina y una princesa del cuento Que no se trata de querer ser más que nadie Y porque piensas que me lo monto de artista Mas si me pasa lo contrario muchas veces También me siento pequeñito en esta vida Vale la pena pelear por nuestros sueños Vale la pena equivocarse y levantarse Vale la pena liberarse y ser el dueño De la verdad siendo la misma en cualquier parte Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil O sigo queriendo, queriendo matarme Sé que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Siendo lo mismo De cualquier parte Encantado de mi vida ¿Quién será el más valiente romancero pa' contarte amor? Que tengo el alma llena de colores con momentos tuyos Yo soy un loco que se disloca si no te ve Que va perdido entre tanta gente sin saber qué hacer Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Me gustaría decirte ahora que estoy cantando tu canción Que me doy cuenta de que tú me miras cuando no te miro La luna llena se desespera como un volcán en erupción Así que ábreme la puerta que entra hasta tu corazón Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Muchas gracias a todos La de veces que puse a ti La de veces que me traicioné La de veces que estaba soñando Buscando el momento de poderte ver La de veces que me conformaba La de veces mirando hacia atrás Porque como escribir y romper el pasado Con la soga de la libertad Que el mundo lo sepa Quiero estar a tu lado Y cuando llegó el momento En silencio solo pude pensar en ti En el tiempo perdido En tus labios prohibidos En la vida que no te di Cuando llegó el momento La de veces que me despertaba en la triste almohada No se va a entender La de veces que tuve las ganas La de veces que necesité Una simple palabra que me despertaba en la triste almohada En mi pecho solo quise tenerte y vivir En un camino sin tiempo En un camino sin tiempo Sin esposa, sin miedo Y cuando llegó el momento Cuando llegó el momento En silencio En silencio solo pude pensar en ti En el tiempo perdido En tus labios prohibidos En la vida que no te di Y cuando llegó el momento Y cuando llegó el momento En silencio solo pude pensar en ti En un camino sin tiempo Sin escucha, sin miedo Y sabía que no te di Y cuando llegó el momento Muchísimas gracias El primer lugar Y cuando llegó el momento De que yo Y cuando llencio Es que no tienes Me ciencias Llevo Es que en mi corazón Es que no sé No sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!